Que se forme una comisión dentro de ellos mismos, es decir, representativa dentro del grupo indígena, suficientemente representativa y suficientemente confiable, porque el problema es que hay muchos de ellos que no son confiables. Entonces, que se forme esa comisión de notables, por llamarle así, para que estudie seriamente el problema y presente posibles soluciones al gobierno. Y yo me he quedado esperando, porque últimamente no he recibido ninguna noticia, si efectivamente se está moviendo algo en esta dirección. Esta es la propuesta del Obispo de la Diócesis de San Sidro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero, para buscar una solución ante la problemática que se vive en el territorio indígena de Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas. Tras la visita pastoral que hizo a la zona, el Obispo se reunió con diferentes líderes y representantes de los distintos grupos, para conocer más a fondo la situación que existe en este cantón. Afirma que se interesó en el tema, debido a que considera la situación como muy grave, por lo que era necesario profundizar y considera en qué es lo que realmente pasa aquí. Lo que está pasando allí es una gran confusión. Allí hay intereses muy diversos manejando esa situación, hay manos muy diversas, hay grupos muy diversos, hay interpretaciones muy diversas y muy peligrosas. Te digo así sintéticamente, siempre se dice en los medios de comunicación social, por lo menos algunos, el problema es que le están quitando las tierras a los indígenas, los blancos se las están quitando, entonces los indígenas se defienden, en fin, y los blancos les queman los ranchos, en fin, los balasean, etc. Esa es básicamente la versión que se tiene. El obispo indicó que hay un grupo que no necesariamente representa el sentir de todo el pueblo, que están liderados por una persona que tiene otros intereses y que hacen ver hacia la sociedad, una realidad que al parecer no es exactamente lo que sucede en este territorio indígena. Precisó que de manera violenta se intenta sacar a no indígenas o bien indígenas ya mezclados en sus propiedades, y no cualquiera, sino terrenos importantes. Y hay un grupo profundamente interesado de ellos, que no son representativos, no, porque es una persona que es la que ha liderado ese supuesto liderazgo indígena, y a quien le interesa mucho mantener esta versión delante de los grandes organismos internacionales. Los grandes organismos internacionales son los que están dando el dinero, claro, entonces le interesa hacer pensar a ellos, y que lo repitan, que el problema es ese. Por ello cuestionó la situación y afirma que no se está dando una interpretación correcta de lo que ocurre en el territorio indígena. Afirma que en reiteradas ocasiones propuso al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que se conforme esta comisión especial para que se aborde el tema como tiene que ser, donde además la Iglesia Católica podría tener una participación como moderadora. Sin embargo, a la fecha no hay respuesta. Yo llamo la atención a esto, no se resolverá absolutamente nada hasta que no haya una interpretación correcta de lo que está pasando. Si vamos con imágenes distorsionadas de lo que de hecho está sucediendo, la medicina que vamos a aplicar va a ser peor que la enfermedad. El obispo espera que se trabaje en esta comisión y que no se presente más actos de violencia en el territorio indígena de Salitre.